¿Usted cree que va a sobrevivir Morena unido? No es ser muy ingenuo, que se lleva años en la política y conoce a sus compañeros, no es como que sean quietecitos. Tiene que haber un gran acuerdo hacia el final, un gran acuerdo donde se privilegie continuar con la cuarta transformación que inició el presidente López Obrador. Porque no perdamos de vista algo, Carlos, que en el 18 y en el 21 la gente votó masivamente y ganó Morena por la plataforma que ha venido enarbolando el presidente López Obrador. Es un gran activo de López Obrador. Esa plataforma es la que tenemos que defender. El 21 ha tomado la oposición, pero ganó Morena, digamos. Sí, sí, sí. ¿Las gobernaturas se han ganado? Ah, no, ahí sí, no ganaron, arrasaron las gobernaturas. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut. El día de hoy les traigo una entrevista donde Carlos Lorena de Mola invita al presidente de la Cama de Diputados, Sergio Gutiérrez, y en la cual, durante ella misma, trata de increparlo y buscar, que ahora que Sergio Gutiérrez le demuestre, que hay una división interna en el partido de Morena. Pero eso sí, el diputado Sergio Gutiérrez le da una cátedra que no va a volver nuevamente Carlos Lorena de Mola a tratar de increparlo. Antes de ir con el intro video, mexicanos, si les gusta, les invito a suscribirse al canal de Legión Vanguardia, también les invito a suscribirse al canal de Legión Política, que es el canal alterno que tenemos nosotros, y recuerden, para transmitirles este tipo de informaciones. Vamos al intro video, mexicanos, y continuamos con la noticia. Comenzamos el día de hoy, mexicanos, y antes de ir relleno con el video de Sergio Gutiérrez, el presidente de la Cama de Diputados, y Carlos Lorena de Mola. Ahora, principalmente lo que trata de hacer durante esa entrevista es increparlo, y tratar de generar, ahora sí, una información que ahora sí, lo que le gusta llamar a él la atención, que haya demostrado según que hay una división en el partido de Morena, y en la cual según cree que son como en la coalición, donde se están despedazando unos a otros porque quieren ser candidatos finales. Para nadie es un secreto, que para el presidente de la Cama de Diputados, Sergio, ahora sí que Adán Augusto López es su gallo, y eso es respetable, eso es lo padre, por ejemplo, que existe en la democracia actualmente con el partido Morena, porque ahora sí no existe, no existe el, es que tenemos que imponer a este, es que es por dedazo, es que el presidente elige, no, para nada. Cada uno son individuos, ahora sí que independientes, que pueden elegir el candidato al cual quieran apoyar, pero recordemos que el que se va a elegir directamente va a ser por medio de una encuesta y va a ser la mejor opción, que eso sí, siga los preceptos de la 4T. Pero vamos a escuchar a los mexicanos la entrevista para que vean cómo queda calladito Lore de Mola y no sabe cómo responderle a Sergio Gutiérrez. Vamos a escuchar a los mexicanos. No, no, no estamos en una situación en donde tendrían que estar menos en el meeting, faltan dos años, menos en el meeting y más en la oficina. Yo creo que se han cuidado las formas. Estos eventos de los que hablas han sido los fines de semana en horarios no laborables, con connotaciones políticas al interior de Morena, buscando generar o mandar mensajes de unidad, donde han estado todos o varios, o muchos se han traslapado, algunos no han podido estar por circunstancias, digamos, personales, COVID, etcétera, agenda. Pero yo creo que también es importante, hacia el interior, mandar el mensaje de que esas personas, hombres y mujeres que están en esa lista, pues van unidos en refrendar la Cuarta Transformación, que esa es la premisa fundamental de quién deba suceder al presidente López Obrador. Ahorita hablamos de si Morena va a sobrevivir unido a la asociación presidencial, pero antes usted ha sido particularmente crítico del INE y ha sido particularmente rudo, incluso planteando juicios penales contra los consejeros, etcétera, etcétera. Con este tipo de actos que hace Morena, a dos años de distancia de la elección, actos en los que se presentan los candidatos presidenciales, que todo el mundo sabe que son eso porque es el presidente, lo ha dicho, en donde se discuten públicamente los métodos de selección del candidato, habla Mario Delgado y dice que las encuestas, no se están poniendo ustedes en riesgo, vamos a plantearlo así, de que la autoridad electoral actúe y diga, son actos anticipados de campaña. Ustedes cuando eran oposición pedían que los funcionarios no hicieran campaña con anticipación y ahora que son gobierno están haciendo campaña cuando faltan dos años para la elección. Mira, se han cuidado los parámetros legales. En estos eventos que mencionas nunca se ha hablado de votar o de llamar al voto. ¿Y con eso están a salvo? Ahí voy, con el contexto. La dirigencia de Morena ha mencionado cuál será el proceso interno que además está en los estatutos y que se ha venido realizando, por ejemplo, cuando se han elegido candidatos a gobernador en estos años que han venido transcurriendo, que es la encuesta. El señalarlo va dando certeza a la militancia para justamente atemperar el cauce. Entonces, los discursos de quienes han participado ahí van encaminados a defender o reivindicar la cuarta transformación, el trabajo que se está haciendo y cuál es la ruta que se plantea en un contexto político, no electoral. Hay pancartas de, es Claudia, es Marcelo, es Adán, hay porras de, sí, vete, presidente. Bueno, son manifestaciones espontáneas de la ciudadanía, tienen derecho a expresarse. Yo mismo lo he hecho, yo tengo una preferencia claramente con Adán Augusto, es algo legítimo, normal, te la comento aquí, pero eso no significa que estemos haciendo pre-campaña o campaña, sino simplemente en un ejercicio de libertad de expresión, decir quién le parece a uno un mejor perfil para suceder al presidente López Obrador, para continuar con esa transformación, que en mi caso es Adán Augusto, por ejemplo, pues no configura un acto anticipado de pre-campaña. ¿Siente que las cosas en la política real se están decantando hacia Adán Augusto? Es decir, eso que se interpretaba como el plan B, el plan A, Claudia Sheinbaum, el plan B, Adán Augusto. ¿Se están decantando las cosas hacia el plan B? ¿El plan B se está volviendo el plan A? Mira, veámoslo en el escenario temporal. Adán Augusto llega recientemente como secretario de Gobernación, venía de ser gobernador, lo sabemos. Empieza a hacer su trabajo, reconocido por muchos, Carlos, de adentro y de afuera, su oficio político, y de un par de meses para acá, dos o tres meses, sale como natural para también incorporarse a la lista de posibles aspirantes a tener la candidatura. En un par de meses. Y en ese par de meses el avance ha sido bastante importante, ha tenido una buena receptividad, ha tenido buena, digamos, impresión, ha generado buena impresión en muchos sectores, al interior de Morena, hacia afuera, en la ciudadanía, y creo que vertiginosamente está avanzando, Adán. Falta para la definición de la candidatura. ¿En las encuestas sigue por abajo? Yo he avanzado bastante, Carlos. Estamos hablando de dos o tres meses. Pero le falta conocimiento popular, es decir, le falta que la gente lo reconozca más, y le falta posición. Es decir, está todavía muy lejos de Marcelo y Claudia. Mira, yo no lo llamaría muy lejos si lo visualizamos en lo que te digo. ¿El ritmo creciente? A ver, en dos o tres meses avanzar eso es algo vertiginoso. Y falta todavía un tramo para la definición de la candidatura, que será, digamos, hacia finales del año que viene, aunque la elección sea hasta el 24. La definición de la candidatura va a ser, digamos, a finales del año que viene. En los últimos tres meses, por ejemplo. El ritmo creo que es muy bueno, pero más allá de una estrategia o de un contexto donde se pudiera medir eso, lo que yo te digo es que lo que creo que se necesita fortalecer es el ejercicio de hacer política, Carlos. Creo que la política ayuda a resolver muchos problemas de todo tipo. Y ahora lo está haciendo. Lo que puso al secretario de Gobernación un poco en la palestra es eso que inicialmente comenzó a suceder. En un momento en donde el gobierno se aislaba, en donde el presidente no hablaba con nadie, en donde todo era pleito, pone a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y entonces empieza a cruzarse el río. Empiezan a pasarse a hablarle también al otro 50% de la sociedad, y hay reuniones con la oposición y con los gobernadores, incluso con gobernadores que habían sido perseguidos oficialmente por el gobierno, como el caso del gobernador de Tamaulipas, panista, etcétera, etcétera. Se empieza a generar esta suerte de buen ánimo dialoguista, pero digamos prácticamente empatado con su aspiración presidencial, de un par de meses para acá. Parece ser otro secretario de Gobernación, un secretario de Gobernación que en vez de tratar de tender puentes, le juega a hablarle al presidente y dinamita esos puentes, como si negociara o dialogar con la oposición o con otros sectores hiciera que dudaran de su lealtad. ¿No siente que ha perdido eso que le dio tanto al inicio a Adán Augusto? ¿Ya ha perdido la interlocución? ¿Lo que pasó con el dirigente del PRI, Alito Moreno, que dice que me mandó a amenazar? Es decir, ¿no siente que ha perdido esa atracción inicial de ser reconocido como un dialoguista, como no es capaz de cruzar el río? Yo creo que ha habido momentos de coyuntura que en política generan reacciones. Yo creo que siguen la misma ruta. Me comentabas hace poco que dialogamos en tu programa de radio, ¿cómo era Adán? ¿Cuál era su carácter? ¿Es alguien afable, accesible, bromista, tranquilo, que te genera confianza y eso con sus interlocutores va permitiendo construir una relación política o institucional de confianza? Esa parte para mí es fundamental. Cuando alguien tiene un cargo de esa relevancia, secretario de Gobernación, y genera confianza en tus interlocutores para en ese momento tener acuerdos o en lo posterior tenerlos. Y lo que te decía todo el mundo, morenistas o opositores, era lo que hagas con Adán Augusto es como si lo hablas con el presidente. Pasa o no pasa, y él es muy claro en decirte, jala o no jala, y eso se agradece. Puede haber acuerdos en un momento o desacuerdos, pero siempre dejar la puerta abierta para en otros momentos seguir construyendo. Esa es la parte importante. Pero luego se endureció, ¿no? Mira, esta parte de Alejandro Moreno, vía a Manuel Velasco, la amenaza de, oye, contate bien. Eso es lo que dice una persona, pero yo lo que te diría es... Una persona, el dirigente nacional de uno de los partidos políticos es lo que te diría es que esa coyuntura de la reforma eléctrica fue de particular relevancia. Un tema que generó una situación política, digamos, tensa, complicada, complicada. Y en ese salvarse, pues los dirigentes pueden decir cualquier cosa. Déjame regreso al tema de las corcholatas. ¿Se le ha complicado a Claudia? Mira, no sé, yo creo que una premisa importante de quienes estamos en Morena es tratar de no hacer esos comparativos para no demeritar y no generar la desunión. Una cosa es que simpatice con Adán y otra cosa es tratar de generar comparativos y decir quién es mejor o demeritar a uno u otro. Creo que todos tienen mérito. Creo que todos pudieran ser. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de ir unidos. Finalmente alguien va a ser candidato o candidata a la presidencia de la República. ¿Vamos a ir todos al final con esa persona? Sí, definitivamente. ¿Y sí se van a mantener unidos? O sea, ¿no se imagina usted a Monreal rompiendo, incluso a Marcelo rompiendo si no son favorecidos? Mira, yo creo que el ejercicio de la política es lo que va a permitir que vayamos en unidad. ¿Qué tenemos que hacer todos? Acompañar, atemperar, ser, digamos, propositivos y abonarle a esa unidad. Finalmente, la unidad o no, no solo va a depender de una persona, llámese como lo quieras llamar, va a depender de todo el contexto de quienes estamos en el movimiento. Para acuerpar a alguien. Déjame voy uno por uno. ¿No ven a Monreal más fuera que adentro? Mira, yo creo que me dio mucho gusto verlo el día que estuvimos en Torreón. Que regresó a la palestra. Yo creo que es un gran mensaje, es un político que... Pero ha sido crítico, ha sido duro, ha planteado revisar la estrategia de seguridad cuando el gobierno no quiere. Es decir, parece más opositor que morenista. Yo no te diría eso. Yo creo que tiene su particularidad, que debe respetarse, y tan se respeta que se le ha venido invitando y convocando a los eventos y ha acudido ya. Entonces, eso yo creo que hay que celebrarlo. Ir todos juntos. Él tiene una ruta como la tiene cada uno, tiene un discurso, tiene una historia. Han sido injustos con Monreal, porque de pronto lo han sacado. Así como lo han invitado, lo han desinvitado más veces de las que lo han invitado. Yo creo que ha hecho un gran trabajo en el Senado. Creo que su labor, su encomienda legislativa ha sido muy importante, relevante, y así ha sido reconocida por todos. Entonces, vamos a ver, hacia el final de la legislatura, el balance total. Yo voy al caso de Marcelo Ebrard. Pues ya no puede ser jefe de gobierno. ¿Qué le pueden ofrecer si no es la candidatura presidencial? O sea, si él no es el candidato presidencial de Morena, no está en altísimo riesgo de usar esa popularidad que tiene o esos puntos en las acuas que tiene y decir, con permiso, yo me voy a otro partido. Mira, yo creo que Marcelo es un político con muchas cualidades, alguien que tiene historia, experiencia, que genera simpatía con muchas personas y que en momentos históricos ha estado a la altura de lo que se ha venido dando. El mismo presidente lo menciona, él también en aquel 2012 en el tema de las encuestas presidenciales, cómo él apoyó al presidente. Sí, 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 declinó por él, declinó por él. Creo que es una persona de altura. Mucha gente decía que iba arriba en las encuestas de Ebrard y no López Obrador. Es una persona de altura, yo tengo la mejor impresión de Ebrard. ¿Usted cree que va a sobrevivir Morena? ¿No es ser muy ingenuo? Hace seis años en la política y conoce a sus compañeros. No es como que sean quietecitos. Tengo que haber un gran acuerdo hacia el final, un gran acuerdo donde se privilegie continuar con la cuarta transformación que inició el presidente López Obrador. Porque no perdamos de vista algo, Carlos, que en el 18 y en el 21 la gente votó masivamente y ganó Morena por la plataforma que ha venido enarbolando el presidente López Obrador. Es un gran activo de López Obrador. Esa plataforma es la que tenemos que defender. El 21 ha tomado la oposición, pero ganó Morena, digamos. Las gobernaturas se han ganado. No ganaron, arrasaron las gobernaturas. ¿Por qué? Por la plataforma que ha sostenido el presidente López Obrador. Si nosotros perdemos de vista que esa es la ruta y pensamos en individualidades, en popularidad, la realidad es que podemos tener una confusión. Yo creo que hay que empatar. Como lo escucharon, mexicanos, Lore de Mola tratando de increpar al presidente de la Cama de Diputados, Sergio Gutiérrez, y le trata de tirar muchos ataques así donde diciendo hay que dividir a Morena, estos candidatos, se pueden ir, están más ahora sí que más afuera que adentro. Y le menciona que, por ejemplo, están haciendo campañas anticipadas y Sergio le contesta claramente cómo es. No son campañas anticipadas, son simplemente reuniones en las cuales jamás se pide el voto como hacían los gobiernos anteriores. Aquí no. Simplemente se presentan, hay una, le muestran a la ciudadanía, porque ya sabemos que los chayo medios como latinos, como tú comprenderás, dice que hay división interna y te demuestran de esa forma que no es así. Dice que, por ejemplo, que por qué mencionan el criterio que va a ser por medio de encuesta, cómo van a elegir a su candidato. Y se lo vuelve a contestar directamente donde le dice no se está transmitiendo ese mensaje y eso sí está en los estatutos que se va a elegir al candidato mejor posicionado y el que gane las encuestas. Mención igual, y a mí algo que me llama atención como siempre, ves que dice que habla específicamente de algunos casos, Ricardo Sherman está bajando, que Dan Augusto va más o menos, pero nunca dice que alguno sea el mejor candidato. Menciona que también Ricardo Amorrax se podría ir y el que más lo hace para picar, obviamente, es que dice que Ebrard se podría ir a cualquier partido y se llevaría lo que son sus, ahora que siguen siendo su participación, así que el voto, el voto que tiene que gente, gente lo aprecia y es respetable, como hemos dicho. Acá lo importante que hay que rescatar a mexicanos es que lo que dice Sergio Gutiérrez es la clave. Que no se confundan nadie de los de Morena, eso está más que claro el presidente López Obrador, ha sido muy claro en eso. El movimiento es persistente porque está el presidente López Obrador y siempre cuando estén alineados a la cuarta transformación van a seguir para adelante. No existen los egos en este caso, no existe el de que yo merezco, yo quiero, a mí me toca, porque eso ya no existe desde que se existe la democracia en el partido de la cuarta transformación. Entonces, la encuesta va a elegir quién va a ser el candidato más fuerte y eso sí, algo sí que recalca Sergio Gutiérrez y con eso termino mexicanos, él lo deja claro, la unión se va a dar candidato o candidata que sea que se elijan, así que por mayoría va a ser el que va a resaltar todo el movimiento. Y recordemos que siempre faltarán mexicanos, eso no lo tenemos la menor duda, algún chapulín o chapulina que seguro no les va a gustar, pero qué bueno porque cuando te das cuenta de ese tipo de personajes, ese tipo de políticos, ya ves a la Lela Tellez, ese tipo de personajes son así, solamente buscan hueso y brincan para lo que es su realidad. Pero mexicanos, nuevamente, queda el ridículo, Lore de Mola, ahora sí que el presidente de la Cama de Diputados, excelente, excelente para responderle y darle una pequeña tunda a Lore de Mola. mexicanos, hasta aquí llegue mi participación, espero que les haya gustado el video, si les gustó les invito a suscribirse al canal de Legión Vanguardia, también les invito a que se suscriban al canal de Legión Política que es el canal alterno para seguir transmitiendo esas noticias que los chayomedios no te van a proporcionar. Mexicanos, muchas gracias por estar con nosotros, pongan sus comentarios, nos gusta leerlos a todos para que mejoremos cada vez más. Mexicanos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!